Luego de un año de organización en secreto, unos 200 empleados de Google y otras compañías propiedad de Alphabet anunciaron la formación del gremio de la empresa llamado Alphabet Workers Union, afiliado a la organización sindical Communication Workers of America. Será el primero abierto para la afiliación de todos los empleados y contratistas en cualquier compañía de Alphabet, para el cual los miembros pagarán cuotas, elegirán una junta directiva y tendrán representantes permanentes. Alphabet cuenta actualmente con unos 260.000 trabajadores, pero casi la mitad de los 120.000 trabajadores de Google en compañías de Alphabet son empleados temporales, contratistas o subcontratistas que no tienen los beneficios dados a los empleados a tiempo completo. La afiliación de los trabajadores estadounidenses ha disminuido desde un 35% en 1954, a un 20% en 1984 y un 10% en 2019, al tiempo que se han ido deteriorando las condiciones y las perspectivas de la clase media. La CWA, que representa a trabajadores en las áreas de telecomunicaciones y medios de prensa tradicionales y digitales, es una de las mayores organizaciones gremiales de Estados Unidos con más de 700.000 miembros.